Mientras empieza la búsqueda de David, los oficiales hablan con el que llamó a emergencias. ¿Cómo estás? Bien. Quiero hacerte unas preguntas sobre lo que viste. No vi una mierda, solo escuché los disparos. Estaba aquí, c***o, y escuché dos disparos y luego... escuché a un tipo que pedía ayuda y de casualidad vi la parte trasera de una camioneta blanca que pasó al lado de mi camioneta. No solo buscábamos a David, sino que también una camioneta blanca relacionada con él. Si tenía transporte, podía estar en cualquier lugar de la ciudad. Mientras los investigadores reconstruyen lo que pasó en la escena del crimen, los médicos del hospital continúan tratando a Steven. Intentaron numerosas y distintas técnicas para salvar a Steven, pero murió por sus lesiones. Se determinó que murió de una sola herida de bala en el abdomen. Ver situaciones como en las que estaba Steven es difícil, es difícil. Es difícil para mí. Steven murió solo en el hospital. No estuvo su familia. No hubo nadie ahí con él. Lo pusieron en una bolsa para cadáveres, para mantener la evidencia. Es triste. La verdad es una forma triste de terminar la vida. Steven tenía esperanzas y sueños y al final no pudo cumplirlos y tuvo un final triste. Nuestro trabajo es protegerlos. Nuestro trabajo es protegerlos. Y en este caso, no pudimos salvar a Steven. Con la muerte de Steven, esto ya era una investigación por homicidio. Y era muy importante ubicar a David. Porque aún era un peligro para la comunidad. Esto podía pasar otra vez. Era imperativo encontrarlo. Los detectives de Clear Lake, California, se acaban de enterar que la víctima del disparo, Steven Galvin, murió. Él era un tipo muy amigable. Su risa contagiaba. Era divertido. Era muy bueno con sus amigos. Le gustaba jugar con sus manos. Hacer mejoras en su casa. Tenía la esperanza de irse de Clear Lake porque nada lo amarraba aquí. Murió solo. No tenía amigos ni familia. Pero a su lado estuvieron los oficiales de Clear Lake. Desde ese momento, los oficiales se volvieron sus protectores. Fueron los únicos que documentaron su vida. Que intentaron buscar respuestas para averiguar quién fue el responsable. Fueron los únicos que quisieron hacer justicia por él. Pero antes de su muerte, Steven mencionó a su supuesto asesino, David Cyclops Cox. El atojo. El atojo. Gracias por ver el video